Ya que ganeo, estamos jugando bien uno ya Estos son bien más Son bien más Bola abajo, bola a jugar 5, 4, apúrate 3, 2 Mucho se demora el de allá en sacar Cabecita, cabecita Patea pues tío, patea Todos quieren que haya empate para los penales ¡Mete gol! ¡10-10! ¡Se acabó! ¡Papárense para los penales! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, chicos! ¡Papárense para los penales! ¡Vamos, macho!